Ana, mira, te explico esta revista, esta guía, es gastronómica de toda España y la ha hecho Alfa Romeo y en la cual yo como valenciana he dicho varios restaurantes que a mí me han gustado y me parecen súper importantes y bonitos y uno de ellos es vosotros, Casa Navarra. Y también dice que es la chapa, a la de pollastre. Ahora sí, cuando unía no, si no es natural, hasta que sea en hiverno, te pones la carchofa y ya lo vas a ver. Lo que pasa es que en Guañacolos gustan...